La glibenclamida seguramente va a ser muy conocida para muchos de los que vean este video, justamente porque es de los medicamentos más utilizados para el manejo de la diabetes y el control de la glucosa elevada. Pertenece al grupo de la sulfonilureas, aunque siendo el único o el más importante de los exponentes de este grupo, pues solamente voy a mencionar a la glibenclamida. Usualmente la vamos a encontrar, especialmente en México, combinado con metformina, entonces hacen una buena pareja. Se puede combinar con algunos otros antidiabéticos, sin embargo, vamos a ver, esto puede llevar a un incremento en el riesgo de ciertos eventos adversos, por lo que no, aunque se puede, hay que ser cuidadosos. Es en términos generales bien tolerado, aunque tiene consideraciones de seguridad y eso hace que en personas ya más grandes, adultos mayores que tienen riesgo especialmente de hipoglucemia, empiece a perder un poquito el gusto, ya no sucede tanto y entonces lo cambiamos por otros medicamentos que tienen un riesgo más bajo. Una vez más, esto no quiere decir que nunca podamos dar glibenclamida en pacientes ya mayores. ¿Para cómo va a funcionar la glibenclamida? Esencialmente, ya te gustó un video hablando de la fisiología del páncreas endócrino, cómo se secreta la insulina, pero nosotros tenemos esta célula, que es una célula beta pancreática. Esta célula todo el tiempo está detectando justamente la cantidad de glucosa que hay en sangre y cuando la glucosa se eleva, nosotros tenemos un sensor de ATP. ATP sería en lo que se transforma la glucosa dentro de nuestras células y para no hacer la historia demasiado larga, cuando sube la glucosa y por lo tanto el ATP, se cierra este canal de potasio, se despolariza la membrana de la célula beta pancreática, entra el calcio y entonces aumenta el calcio intrasolar y se secreta la insulina. Este sería básicamente el mecanismo completo. Entonces, esencialmente lo que hace la glibenclamida es pegarse a su receptor, que está pegadito al canal de potasio dependiente de ATP, va a llegar y entonces lo va a mantener cerrado o lo va a cerrar directamente, de nuevo causando despolarización, entrada de calcio y liberación de insulina. Por lo que cuando nosotros tomamos una sulfonilurea, vamos a directamente incrementar la liberación de insulina o causarla, si no se estaba secretando, e incrementar el tiempo de la liberación de insulina. Esencialmente forzamos a la célula beta pancreática a producir y a liberar más insulina y por más tiempo. Este proceso en una persona completamente normal sin fármaco, de nuevo está ligado a la cantidad de glucosa que nosotros consumimos, porque este canal solo se cierra cuando la glucosa está elevada y tenemos más ATP, pero cuando consumimos sulfonilureas, este se desacopla de la glucosa que estamos consumiendo y ya se podrán ir imaginando lo bueno y lo malo a lo que esto nos va a llevar. Es decir, especialmente hablando de lo malo, y ahorita voy a llegar a eso, pero tener demasiada insulina cuando no hemos comido nada, por supuesto nos puede llevar a un riesgo mucho más alto de hipoglucemia. ¿Cuáles son los eventos adversos de usar glibenclamida? De nuevo, la mayoría de los pacientes lo toleran bastante bien, pero puede causar náusea, vómito, dolor abdominal y gastritis, que es normal para la mayoría de los fármacos vía oral, entonces esta también lo va a presentar. El evento adverso más severo que tenemos con la glibenclamida y probablemente uno relativamente frecuente, desafortunadamente, va a ser la hipoglucemia o hipoglucemia, que es, por supuesto, una disminución de glucosa en sangre que nos puede llevar a problemas de salud. Si la glucosa elevada es mala, que es muy, muy mala y puede destruir casi todos los tejidos a través de los años, la hipoglucemia es peor todavía, porque puede causar un daño importante a nervios, riñones, corazón, ojos, a cualquier órgano en días que nosotros tengamos hipoglucemia o inmediatamente si la hipoglucemia es muy severa. De manera que este es definitivamente el evento adverso más peligroso y en el que más debemos ser cuidadosos cuando estamos administrando esta glibenclamida. También importante recordar que cuando nosotros tenemos una hipoglucemia, por la falta de glucosa específicamente al cerebro, sentimos literalmente que nos vamos a morir. Tenemos sensación de muerte inminente, sudamos frío, nos falta el aire, tenemos palpitaciones, debilidad, dolor, podemos tener muchísimas náuseas, etcétera, etcétera. Pero cuando yo vuelvo a tener una hipoglucemia, si es en poquito tiempo, mañana o pasado, ya siento menos. Entonces, aunque sea igual de severa el bajón que tuve de glucosa, ya no voy a sentir que voy a morir. Y cuando yo tuve tres o cuatro, ya no siento absolutamente nada, porque el cuerpo se acostumbró. Aunque el cuerpo se haya acostumbrado y ya no tenga la sensación, la hipoglucemia sigue siendo extremadamente dañina. Y es por eso que un paciente con alto riesgo de hipoglucemia, que ya ha tenido varias, muchas veces incluso tenemos que quitar el medicamento, porque ya no está sintiendo cuando las tiene, y una de esas hipoglucemias puede llegar de nuevo a matar a ese paciente, incluso aunque no le esté generando ya síntomas tan francos de esta hipoglucemia. Entre los otros eventos adversos más raros y también menos severos en términos generales, puede dar reacciones dermatológicas y puede causar alteraciones en la sangre, plaquetas bajas, globos blancos bajos. No va a ser usualmente tan severo como para tener que quita el medicamento y no es tan frecuente, pero también hay que tenerlas en mente. Estos serían los principales eventos adversos que nosotros tenemos con un fármaco como la glibenclamida. Si nos vamos a interacciones medicamentosas, ¿con qué otros medicamentos no deberíamos combinar o deberíamos ser muy cuidadosos al combinar estos fármacos? Número uno son los antidiabéticos. Un poco paradójico porque es de las combinaciones que más hacemos, pero evidentemente si yo tengo un medicamento que está obligando al cuerpo a producir insulina todo el tiempo, si yo doy otro medicamento que baja la glucosa, por supuesto el riesgo de tener una hipoglucemia es mucho mayor. Esto no es tan importante para un paciente que toma el medicamento bien y que tiene 40 años, pero en un paciente que tiene a lo mejor 75, 80 años y que a lo mejor ya no puede comer tan fácilmente, ya tiene algún problema de demencia y se le olvida si ya se tomó el medicamento o no y se lo toma doble, etc., puede empezar a ser mucho más preocupante y mucho más riesgoso. Y de nuevo, de todas las combinaciones de antidiabéticos, los que más van a generar hipoglucemia son los fármacos que se combinan con insulina y los fármacos que se combinan con glibenclamida. Y evidentemente, si combinamos estos dos, insulina más glibenclamida, el riesgo es mucho, mucho más alto. No sé a qué nos voy a dar, solo a ser muy, muy cuidadosos. Número dos, con los beta bloqueadores. Estos muy utilizados para hipertensión, pero pueden evitar que el hígado libere glucosa. Evidentemente, cuando nuestro paciente tiene hipoglucemia, nosotros vamos a activar mecanismos para que el hígado empiece a secretar glucosa de manera para proteger a ese cerebro y a esa persona. Y este va a ser a través de receptores beta adrenérgicos. Si el paciente está tomando beta bloqueadores, eso puede aumentar la severidad y la frecuencia de hipoglucemia, por lo que también hay que ser muy cuidadosos. Número tres, el alcohol. El alcohol naturalmente puede causar hipoglucemia. Entonces, combinado con glibenclamida, y ya lo platicamos hace ratito con insulina, también puede incrementarse este riesgo. Y finalmente, hablando de farmacocinética, cuando lo combinamos con anticoagulantes de tipo cumarínico, esta interacción es peligrosa porque puede afectar el funcionamiento de estos anticoagulantes. Y por supuesto, llevar a más eventos adversos, ahora en este caso, en el tema hematológico. Y algunos comentarios finales de la glibenclamida. Va a disminuir la hemoglobina glucosilada alrededor de 1.5% cuando la damos sola. Eso significa que si el paciente tiene mucho más del límite que nosotros estamos buscando, voy a inventar 9%, a lo mejor vamos a necesitar combinarla. Si está en 14% hemoglobina glucosilada, por supuesto, no va a ser para nada suficiente el efecto que tiene la glibenclamida. Número dos, como estamos obligando a las células beta pancreáticas a que produzcan más insulina y más insulina, se ha visto que esto puede llevar a disminución de las células beta pancreáticas. Básicamente se agotan y con el paso de los años empezamos a perder la función de estas células. Evidentemente entonces, el uso prolongado de glibenclamida en algunos casos puede disminuir su efecto. Porque ya no me están quedando células para obligar a producir más insulina. O sea, llega un momento en que de tantos latigazos la célula se rinde, deja de funcionar y por supuesto ya no funciona el fármaco. Es de estos medicamentos que, mientras más lo usamos, menos funciona desafortunadamente. Además de que perdemos las células beta pancreáticas, como estamos generando una hipersecreción de insulina relativa a la que tenía antes el paciente, frecuentemente va a incrementar el hambre y va a incrementar el peso del paciente. Lo cual en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que es por supuesto donde se puede utilizar la glibenclamida, empeora todavía más el tratamiento, porque entonces tiene más resistencia a la insulina y más disminución de células beta pancreáticas. Entonces, con el paso de los años y el uso prolongado de glibenclamida puede complicarse aún más el tratamiento de la diabetes. Es por esto que ya se imaginarán que la glibenclamida, a pesar de que se usa muchísimo, cada vez más se relega a una segunda línea o cada vez se utiliza menos por la aparición de otros medicamentos más nuevos, más seguros, más eficaces y que no pierden su eficacia con el paso del tiempo. Otro punto importante es, como estamos secretando insulina todo el tiempo sin importar lo que estemos haciendo, hay que ser muy cuidadosos con el ayuno. No podemos dejar de comer a nuestras horas porque nos da una hipoglucemia y es muy, muy severa. Si nos van a operar, necesitamos tener mucho cuidado, avisarle a los médicos, de pronto incluso suspender los medicamentos cuando nos avisa el médico, porque la cirugía va a causar que consumamos mucha más glucosa y entonces otra vez nuestro paciente tiene hipoglucemia. Si hacemos mucho ejercicio, una vez más podemos tener una hipoglucemia. Si hay un trauma, un accidente, alguna cosa que me haya pasado, de nuevo se consume más glucosa y mi paciente puede tener una hipoglucemia. Y es también por eso que finalmente la glibenclamida se tiene que tomar con alimentos, idealmente para evitar este evento adverso. Y número dos, es uno de estos fármacos junto con la insulina que necesitamos todo el tiempo estar cerca de glucosa, con dulces, con jugos, con este tipo de cosas. Por supuesto, no consumirlos si no tenemos una hipoglucemia, pero estar preparados para que si aparece la hipoglucemia, luego, luego poder administrar algo que incremente esa glucosa. Y en algunos casos de riesgo alto, incluso tener listo un antídoto, algo que directamente incremente mi glucosa, como el glucagón, que en algunos sitios se puede conseguir para no tener estos episodios tan, tan peligrosos. Entonces definitivamente con este medicamento que es muy bueno y que se usa bastante, pero hay que tener todas estas precauciones. Les dejo, por supuesto, como siempre, las referencias para que puedan estudiar más acerca del tema y de este grupo farmacológico o de este medicamento tan, tan importante. Y por supuesto, no puedo irme sin antes agradecer a algunos de los miembros que nos apoyan muchísimo con una donación mensual de uno de dos dólares y les dedico este video. Específicamente a Juan Sánchez, Aldo Novelo, Joab Rodríguez, Amor Rubalcaba, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Bonnie Araf, Gilberto Argueta, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Alicia Pereira, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, Cindy Magaña Bobadilla, Darío Villaseñor, Jaide Citlalibrieño, Alicia Pereira, Karen de la Garza, Hernán Gustavo, Doctora Suana Vidal, Héctor Lagos, Doctora Miliz, José Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Ángelo, Jaya Vida, Grecia Sororloy, Cindy Magaña Bobadilla, Arbizu Ibáñez, Daniel González, Juliana Enciso, Javier Mejía, Yanira Fajardo y David Sosa Mesa. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Si ustedes también quieren ser miembros del canal y apoyarnos con... y apoyarnos para hacer este tipo de contenido y que sea, por supuesto, gratuito para todos los demás, en la descripción del video van a encontrar un enlace para ser parte de este grupo selecto de miembros que tienen acceso a los videos antes, sin comerciales y algunas otras ventajas. Una vez más, muchas gracias a todos los miembros. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.